Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del nuevo traje semiseco TDS Deep Black 2.0. Este traje es de gran elasticidad y está cargado de detalles. Vamos a ver unos cuantos. El grosor, por ejemplo, en pecho y en espalda tenemos 6,5 milímetros, protección más que suficiente contra el frío. En antebrazos tenemos 5,5 milímetros y en el resto del brazo tenemos 5 y 4 milímetros. La capucha que incorpora con faldón preformado viene aparte pero se incluye con el traje. Vamos a ver la cremallera trasera. Es una cremallera Tzip completamente estanca con una solapa que la cubre para evitar que se acumule suciedad y que la protege. En la parte delantera tiene protección anti abrasión tanto en hombros como en codos como también en la culera. Siguiendo con esta protección las rodilleras vienen acabadas en goma, una zona muy sensible por si nos tenemos que apoyar y que no se nos rompa el traje por ahí. En la pierna podéis ver el bolsillo para portar objetos. Muy útil para llevar la boya de eco, además de velcro muy grande y muy fácil de manejar incluso con guantes. Todo el traje lleva las costuras termoselladas. Esto hace que el traje sea completamente estanco y tiene mucha más protección tanto contra el frío como contra la erosión o la abrasión. Como veis es un traje muy completo para aquellos buceadores técnicos que no quieren llevar un traje seco pero que necesitan mucha protección térmica. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.